La verdad que yo le había pedido al Ministro Barro que directamente cerrara esto para que no fuera tan largo. Pero después de haber visto el video de Silvia, me siento en la obligación de hablar porque yo sé que Silvia lo hace con todo el amor, con todo el cariño, porque nos conocemos de hace mucho tiempo y porque sí es cierto, Silvia, que yo tengo un amor profundo por los chicos. Que todas las cosas injustas o desiguales me duelen profundamente, pero ninguna me duele tanto como cuando uno la ve en un chico. Pero también es cierto que nada de esto hubiera sido posible si no hubiéramos trabajado tanto en la construcción de este sueño que en definitiva lo hicimos propios todos, porque seguramente todo el Ministro de Educación, el Ministro de Desarrollo Social, la gente que trabaja acá en el SIC, queridos chicos del SIC, no los nombré, los intendentes y la comunidad en general se adueñó de este espacio. Y nada sería posible si no participáramos todos. Esto empezó como una cosa casi casi, les diría, fortuita, porque un buen día, al poco tiempo de asumir, yo me enteré que los que eran propietarios de este predio, que todos sabemos que estuvo abandonado durante muchísimo tiempo, lo querían vender a un precio que era más que razonable. Entonces empezamos a pensar de que a qué lo íbamos a destinar. Y bueno, surgieron muchas propuestas, una era que fuera un centro de entrenamiento deportivo para los chicos de la ciudad o que vinieron del interior. Y a mí me parecía que la idea era que todos estos chicos de nuestra provincia, pero fundamentalmente del interior más profundo, que a veces no llegan a la ciudad capital, no hablemos de otras provincias, tuvieran la oportunidad de tener un lugar donde pasar una semana de vacaciones. Y con la excusa de esa semana de vacaciones, poder trabajar en planificación en salud. Y para poder planificar en salud en ese grupo etario, teníamos que tener la información de dónde estábamos parados. Venir a Calcic nos da esa información, además de que nos da lo más importante, que es poder dar respuesta a las distintas patologías que detectamos en ese momento. El chico que necesita antiofos, el chico que tiene un problema auditivo, el chico que le detectamos algún problema cardiológico, o que tiene bajo peso, o que está anémico. Bueno, todo eso tiene una riqueza y un impacto tan grande a largo plazo en las respuestas prontas que podemos dar en todos estos niños que van a entrar al secundario, bueno, el año que viene, o este año. Y la verdad que empezó como algo que pensábamos que iba a ser reducido, y terminamos pudiendo decir hoy que ya pasaron más de 7.000 chicos en estos dos años. Y no debe haber muchas provincias que tienen un estudio tan profundo, de un porcentaje tan alto de este grupo etario de su sociedad, con todo lo que esto significa. Porque es muy bueno tener hospitales, es muy bueno tener tecnología, es muy bueno poder dar respuesta, pero nada es tan bueno como poder actuar en atención primaria de la salud. Y todo lo que se hace acá, tal como lo dijo la doctora, es atención primaria de la salud. Mi sueño, en realidad, sería que los hospitales los tengamos sin nadie y que toda la gente tenga la atención primaria que se necesita. Yo quiero agradecer enormemente, y vuelvo a decir, miren, acá, nada, nada lo puede hacer uno solo, nada. Si no hubiéramos decidido comprarlo, si el secretario de la vivienda, que es el actual vicegobernador, no se hubiera puesto las pilas para que esto se haga y se construya y se termine en el tiempo que necesitábamos, si el ministro de Desarrollo Social no se hubiera hecho cargo, si Silvia Sarapura y todo el equipo del SIC, porque yo ahí también quiero hacer otra reflexión. Podemos tener el edificio más hermoso. Ahora, si la gente que trabaja en él no tiene compromiso, no tiene amor, no tiene vocación de servicio, como tienen todos los trabajadores de este SIC, del primero al último, de Silvia Sarapura hasta el último de los auxiliares de limpieza, porque todos, absolutamente todos, tienen ese compromiso, que tal vez, más allá de lo lindo del lugar, es lo que más valora la gente que viene y concurre en este lugar. Si ustedes los intendentes no pusieran lo que ponen para que los chicos puedan venir, porque ustedes pagan el transporte, porque ustedes se hacen cargo de ir a buscarlo, porque ustedes hablan con las docentes y acuerdan quiénes van a venir de cada escuela. Si ustedes no hicieran ese aporte, tampoco esto sería posible. Y también quiero agradecerles profundamente a los docentes, porque siempre está, y bueno, ahora que estamos en época de paritaria, esta cosa de que no. La verdad que nosotros con los docentes hemos tenido siempre una respuesta maravillosa. Siempre, aún en época de vacaciones, porque esto funciona en época de vacaciones, siempre diciembre, enero, febrero, los docentes vinieron a acompañar a sus niños. ¡Gracias!